No tenemos competencia Camina, vicino del subyacuo Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se lluevó tu pelo Y escondes la panza bajo el estalgo Es cierto que no eres un modelo Pero me derrides con tu trato Duro como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel del esqueleto Eres casi el hombre perfecto Si tú te imagines mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te quise hacer en años de cierto Que se venga Que se venga Que se venga ¡Comi! 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 ¡Comi!